Evidentemente Paolo Guerrero tiene solamente una ventanita en el Tribunal Supremo de Suiza. Vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto lo que ha pedido Gareca es... La realidad es que tenemos 23 guerreros. Esa es la selección del día de hoy. Faltan solamente 17 días para el inicio del Mundial. Y el plan B, ¿qué dicen los chicos? ¿Cómo están mentalmente, psicológicamente? Este es un reportaje de Fabricio Escajadillo. Acaba de terminar la última práctica a puertas abiertas de la selección ocurrida ayer sábado y afuera del estadio. Con el bus blanquirrojo listo para trasladar a nuestros muchachos a la concentración, el escándalo de los hinchas no se controla. ¡Fuego de venido! ¡Muchachos! ¡Muchachos! A ver, ahora tú. 35.000 hinchas en el estadio nacional no fueron a ver un partido de fútbol, sino sencillamente la última práctica a puertas abiertas que significó, más que una práctica más, una fiesta. Tres de las cuatro tribunas abarrotadas por completo, solo para decirle adiós y gracias a los chicos de Gareca, jugadores regalando pelotas autografiadas a la cantidad de hinchas. Y al final, la selección, siempre en uniformes de entrenamiento, dándole una vuelta olímpica al estadio, saludando a esa hinchada que minutos después de acabada la práctica especial, tuvo a varios de sus fanáticos saltando las bardas de occidente y norte y escapando de la vigilancia de policías y guachimanes para pedirle fotos a los jugadores, autógrafos, alguna de sus camisetas de entrenamiento, una semana cargada de ilusión que terminó así en nuestro estadio, pero que comenzó varios días antes con ritmo de salsa. ¡Vamos! ¡Dale cintura, tío! ¡Dale cintura! ¡Qué culpa tengo yo! ¡Ya me ha nacido así! ¡Ay, qué rico está donsí! ¡Qué malo de nada, nene! ¡Vamos! ¡Hirri no dice! Hay oreja, hay oreja, tira tu pasillo, tíralo como quieras, dice oreja, hay oreja, tíralo como quieras. Combinación de la Habana fue el fin de salsa cubana que en privado esta semana hizo bailar a los jugadores y a sus familias. En el mismo momento en que nuestros mundialistas son ya figuras seguidas por millones en redes sociales, estrellas de campañas publicitarias de todo tipo y figuras perseguidas por toda la prensa nacional, ellos se tomaron un tiempo para disfrutar así a puertas cerradas. ¡Pues de mi vida te voltea a mí, a mí, a mí! ¡Támonos de caballos, que me ha gustado! Ellos mismos con sus celulares colgaron estas imágenes en las redes sociales En donde además de Loreja Flores y su estilo de baile algo duro Una de las revelaciones salseras todavía más duro Fue nuestro crack Albu Corso ¡Párala! ¡Párala! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero el que se robó el show fue, por supuesto, El Rayo Alvinda Tú eres apícola, oye, ¿y cómo dices cómo? Tú eres apícola, oye, y pa'o santo, ¿cómo dices apícola? Tú eres apícola, oye, y se robó el show fue, por supuesto, El Rayo Alvinda Tú eres apícola, oye, tú eres apícola, el lateral, como dices Tú eres apícola, oye, tú eres, tú eres, pero que se puede apícola Tú eres apícola, oye, y de las selecciones lateral Tú eres apícola, oye, y de las masks turnés Tú eres apícola, oye, y de las masks turnés Tú eres apícola, oye, y de las masks turnés Eta semana, la selección ha vivido los momentos más cercanos a su hinchado A la fiesta de la última práctica a puertas abiertas, figuras como Yoshimaki Otum y Lucho Advíncula protagonizaron tuminarias visitas a centros comerciales para firmar autógrafos. Gracias a mi trabajo y a mi sacrificio llegué al lugar donde estoy. Creo que estoy en mi mejor momento, lo siento así. En este momento creo que cualquier jugador de fútbol lo anhela, estar entrenando previo a un mundial. La característica de Luis yo creo que es muy perseverante en realidad. No le gusta perder, ¿no? Es súper picón en la selección, en casa, en todo. Y México no, papá, pues. Ay, súper amoroso. Bailar, porque le encanta bailar a ellos y a sus hijos. Es súper buen papá. La esposa de Advíncula es testigo de toda la carrera de nuestro jugador y lo acompaña a todos lados. De primera mano, ella es testigo del éxito. Y cuando pasó el partido de la clasificación, cuando llegaron a la casa, ¿cómo era la cara de Lucho? No lo creía. Él al día siguiente tenía que viajar a México y en realidad era como que no había ni ganas de dormir porque era, no lo puedo creer. No lo puedo creer, o sea, era un sueño, todo. Otro que esta semana mostró sus dotes no solo para la gambeta, sino para la salsa, fue la culebra Carrillo. Carrillo, tírate un pasillo, el lunes te extraña, el sol a los poquillos. Carrillo, tírate un pasillo, tírate un pasillo, tírate un pasillo, tírate un pasillo. Carrillo. André, ¿la misma alegría que le pones en las redes sociales también la trasladas en el campo? Sí, obviamente, yo creo que no solo yo, sino todos los compañeros, se vive en muy buen ambiente aquí. Los jugadores son todos, todos caben risa y básicamente eso. No sé, no sabría decirte si aquí más o allá, pero estamos súper bien, en muy buen ambiente. André Carrillo también está viviendo un sueño. Ni siquiera lo que vive como jugador de Inglaterra, dice él mismo, se compara a esto. Sí, la comparación de Inglaterra es totalmente distinta. En Inglaterra no nos conoce nadie a los jugadores, imagínate, jugadores de Watford, ni a los equipos grandes los fastidian en la calle, ¿sabes? El ambiente es totalmente distinto, la atmósfera aquí es otra cosa, ¿sabes? La gente nos mira con respeto, con cariño y eso yo creo que es satisfacción para cada uno de nosotros, ¿no? Yo he conversado con compañeros que ya han jugado mundial y todos dicen que es lo mejor que le puede pasar a cada jugador, ¿no? El ambiente que se vive allá es totalmente distinto a lo que puedes vivir en una liga, en una Champions, en lo que sea. Y uno no se da cuenta, uno lo piensa y tal, pero solo estamos a la espera para poder vivirlo. ¿Quién le quisieras decir a la gente, esta gente que los está siguiendo permanentemente, que sigue la selección, antes de irte a Rusia? Nada, sencillamente que agradecerles por el cariño que tienen, el respeto que nos han brindado y nada, que apoyen como continúan apoyando, que sabemos que el hincha peruano es un verdadero hincha, ya que cuando las cosas fueron mal llenamos estadios y cuando las cosas fueron bien continuamos llenando, ¿no? Y nada, agradecer ese cariño solamente. Querida Francia, me llamo Perú y luego de 36 años estoy de regreso. También esta semana hemos visto un video producido por la propia Federación Peruana de Fútbol que ha explotado en Facebook y Twitter. En resumen, un video donde el Perú con el mejor espíritu deportivo posible reta a Francia en lo que será el partido para nosotros, clave en Rusia. Todo eso, 36 años después, un grupo de peruanos nos hizo recordar que cuando ponemos las manos firmes, cuando no nos sentimos menos que nadie, sabemos que aunque la cancha esté inclinada, el camino para salir adelante es hacia arriba. Querida Francia, estamos de vuelta, nos vemos en la cancha. Y todo el mundo lo primero que sueña es jugar un mundial. No hay otro. Jugar un mundial es tocar el cielo, como dice uno, estar acostado de Dios y conversando con un amigo. Y lo que logran los jugadores peruanos es eso, realizar el mayor sueño que puede tener un jugador. Yo no dormiría. Si yo clasifico, mira, a mí me costó dormir. Cuando Perú clasificó, yo entré en mi cama, estaba conversando con mi mujer y le he dicho, no puedo dormir de alegría por ellos, porque son mis amigos. Yo no conseguí, pero ellos sí. Para mí van a jugar con una soltura muy parecida a la que tuvieron estos dos partidos amistosos. Estos tres partidos que quedan pendientes también van a ayudar mucho a que los muchachos que por ahí no tenían continuidad en sus equipos puedan tener rodaje. Y van a llegar muy bien. Yo creo que cualquiera sea el rival y el momento los va a agarrar bien preparados. Optimismo, nuestra palabra más importante. Vayamos a Rusia no a cumplir, sino a seguir haciendo historia. Que se haga victoria nuestra gratitud, como dice la canción. La gratitud de todos los 30 millones de peruanos que verán el mundial por fin con la blanca y roja presente. Y que lleguemos lo más lejos que podamos llegar. Porque soñar no cuesta nada. La hinchada debe exigir mucho, debe conformarse con estar ahí. ¿Cómo debemos enfrentar? Ninguno de los dos. Apoyar. Esa es la palabra. Cuando exige demasiado, los jugadores sienten la presión, jueguen contra. Conformismo, jamás. Esa es una palabra que no puede pasar a la cabeza. Ningún peruano menos de un jugador de fútbol. Conformista no puede decir nada. El Perú tiene que ir al mundial a ganar el mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo la palabra que usaría es que la gente confíe y siga apoyando a la selección hasta el final. Si salimos campeones, festejamos. Si no, hay que aplaudirlos por el gran trabajo. Muchas gracias. Un abrazo. El Perú va a salir campeón. Ojalá.